Bienvenidos a la clase de escritura. Hoy veremos una linda y hermosa letra llamada... ¡Rey! ¡Hola, hola! Soy Tino y hoy aprenderemos una nueva letra. ¡Bienvenidos! ¡Estoy muy feliz! Es la letra D. ¡D! D mayúscula y D minúscula. Veremos algunas imágenes que inician con D. ¡Diente! ¡Diamante! ¡Tardo! ¡Y dado! ¡Qué felicidad! ¡Estoy muy feliz! La letra D tiene cinco amiguitas. A, O, U, I, E. ¡Sí! ¡Son las vocales! Tiene cinco sílabas. Da, Bi, Do, De, Du. ¡Da, De, Di, Do, Du! La D con la A suena DA. ¡Da, De, Dados! La D con la I suena D. ¡De, Dinosaurio! ¡Uy! Te vas oyendo en la lengua. La D con la E suena D. ¡D, D, 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 E, Do! La D con la O suena DO. ¡Do, D, 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 Min, Do! La D con la U suena DO. ¡De, D, D, Dolce! ¡Mmm! ¡Ahora leeremos! ¡Muah, muah! El Nené Tómaté. ¡El Nené Tómaté! ¡Sí! ¡Qué felicidad, Bler! ¡Dani tiene una pelota! ¡Dani tiene una pelota! ¡Sí! ¡Miren a Dani con su pelota! ¡Muchas gracias, amiguitos! Recuerden que vimos la letra D de dedo. ¡Bye, bye!